¿Cómo amanece el profe? 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 Buenos días, profe. Buenos días, así lo oí. Ok, tenemos 16 conectados. Buenos días, y vamos a iniciar con estos 16. Ahí, verdad. Buenos días a todos. Buenos días, profe. ¿El 17 que hay? Bueno, 16 porque yo cuento por dos. Entonces son menos, un 14. Porque yo tengo mi cámara y tengo la de la computadora que es donde grabo y guardo todo. Muy bien. Antes de iniciar la clase de hoy. Ok. Ya vamos a empezar, profe. Vamos a empezar con matemáticas. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ya le voy a compartir en la pantalla. ¿Cuál es el trabajo del día de hoy? Vamos a ver. ¿El ejercicio? Uno y dos. Preguntas. Perfecto. Vamos a adelantar un poquito de esto. El tema de mi vocabulario. ¿Qué es la matemática? Matemática. Ah, no. Sí, verdad. La matemática sí, no en español. Vamos, tres. Fecha tres. Ok. Ahora sí. Ahí está el tres. Aquí. Ok. Dice el ejercicio uno que estamos siempre con gráficas lineales, ¿verdad? El tema de hoy, ¿cuál es, chicos? Vamos a ver. Utilidad de la gráfica lineal. Muy bien. Hoy vamos a ver cuál es la utilidad que nosotros tenemos con respecto a las gráficas lineales. Entonces, dice el ejercicio número uno. ¿Cuál de los tres temas siguientes es el mejor? Es mejor representar con la gráfica lineal. Entonces, primero nos dice la estatura de los niños y niñas de la sección A de quinto grado. La siguiente, la medida, perdón. Esperen, no lo voy a silenciar aquí. Ok. Medida el mismo día. O sea, que voy a medir a todos los niños el mismo día, todos los niños y las niñas de mi grado el mismo día, la estatura. ¿O será la cosecha de arroz de cada mes del año pasado? Sí. ¿O la población por un departamento? ¿Cuál será la mejor para representar en una gráfica lineal de esas tres? La segunda. La segunda. ¿Por qué la segunda, Elías? Porque la cosecha de arroz de cada mes es al año. Exactamente, porque tengo un tiempo, miren. Te estoy representando por tiempos. Si digo cada mes al año, significa que voy a tener 12 mediciones. ¿De acuerdo? Excelente, Elías. Esa es la respuesta correcta. La cosecha de arroz de cada mes del año pasado. Ahora nos dice el ejercicio número dos. Entonces, observe la siguiente gráfica y conteste las preguntas. Entonces, ahí miramos una gráfica que es como una curva, pero esa curva no es ascendiente, sino que va descendiendo, es descendiente. Entonces, tenemos en el eje vertical la temperatura en grados centígrados. Y en el eje horizontal tengo las horas que ha sido medida la temperatura de la Tierra. Y ahí tengo el nombre de esa gráfica. Esa gráfica se llama temperatura de la Tierra. Porque todas las gráficas deben de llevar un nombre. ¿De acuerdo? Ahora dice, ¿qué representa el eje vertical? Lo acabo de decir. La hora. La temperatura. La temperatura. Eso representa el eje vertical. El eje horizontal, ¿qué representa? La hora. Las horas del día. Luego me pregunta, ¿cuánto mide la temperatura de la Tierra a las 10 de la mañana? Entonces, tengo yo y busco las 10 de la mañana. La temperatura. Exactamente. Mide. 18 centígrados. 18 grados centígrados. Muy bien. La respuesta, entonces. 18. Ya sabemos para decir grados, escribimos ese cerito, ¿verdad? y la C mayúscula. Ahí sería 18 grados centígrados. La pregunta número 4. ¿A qué hora la temperatura fue de 15 grados centígrados? A las 9 a.m. Bien, a las 9 a.m. Dígame quién me estaba preguntando. Dana. Nada. Dana, tenemos que hacer... Tiene que hacer el dibujo de la gráfica, mi amor. Ok. Siguiente, entonces. Número 5. ¿Cuántos grados centígrados mide la temperatura más alta? A las 1 a.m. ¿Cuántos grados? 24. 24. 24, muy bien. 24 grados centígrados. Ahí está. Y la última pregunta del día de hoy en matemáticas. ¿A qué hora es más baja la temperatura? A las 8 a.m. A las 8 a.m. 8 a.m. ¿Qué hora? ¿Cuánto mide a las 8 a.m., chicos? 9. 14 grados. 9 grados. 9, Keiren. 9 grados. 9 grados. Entonces, ahorita, esas son las respuestas de las preguntas del día de hoy. El 1 hay que hacer también, ¿verdad? El 1, la respuesta es... El 1, la respuesta es esta. Ahí, voy a poner varios corazones. Ahí, esa es la respuesta del 1. 2, la respuesta es esta. Entonces, esas son las respuestas del día de hoy. Oye, estaba súper fácil la clase de matemáticas. Sí, profe. Ya terminamos. No lo voy a quitar. No, no, ahí está. Igual le voy a tomar captura. Ya no lo comparto por el grupo porque se supone que ustedes están poniendo atención. Igual la clase queda grabada y ustedes la pueden ver por YouTube. ¿De acuerdo? Entonces, por ahorita... Gracias. 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 Gracias.